... Comunicaros el resultado de la mesa de contratación que ha habido esta mañana para la concesión del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y de Colegios Públicos. Como saben, en el pleno del 26 de diciembre de 2012 se acordó por acuerdo plenario el sacar a concurso este pliego de condiciones y más o menos nos hemos marcado las fechas que teníamos previstas, que eran unos tres meses, y hoy hemos ya adjudicado esta oferta. Esta oferta, que era de 3.529.000 euros, garantiza los puestos de trabajo de todas, como ya hemos venido diciendo a través de estos meses en los que estaba en trámite el pliego de condiciones, garantiza los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa y la adjudicataria ha sido la empresa Urbacet. Han sido dos las empresas que se han presentado a este concurso, concretamente FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, y Urbacet, y tanto los informes de los técnicos como los informes jurídicos, pues la puntuación que se le ha dado a Urbacet es mayor que se le ha dado a Fomento de Construcciones y Contratas. Por lo tanto, hoy la mesa de contratación, por unanimidad de todos sus miembros, como no podía ser de otra forma, viendo ya los informes que había de los técnicos y los informes jurídicos, los tres partidos políticos han votado a favor de esta oferta, que llevaremos a pleno en el próximo mes de mayo. Ahora se abre un periodo de diez días para que la empresa, una vez que se le ha adjudicado por la mesa de contratación el contrato, la empresa tiene diez días para presentar toda la documentación administrativa, y una vez que se compruebe que la documentación administrativa es correcta, esto es un tema ya de trámite, se preparará toda esta documentación para que, como he dicho anteriormente, en el próximo pleno del mes de mayo se adjudique ya oficialmente, por parte del pleno del ayuntamiento, el concurso. El concurso, como digo, garantiza los puestos de trabajo de toda la gente que está trabajando ahora mismo en la empresa, aumenta algunos distritos que estaban anteriores a cuando se hizo el pliego que teníamos anteriormente, no contemplaba esos distritos, como son zonas nuevas de la ciudad de Linares, como algunas zonas del camino de Úbeda, del sector 7, incluso hay un nuevo distrito de limpieza en la estación de Almería, como he dicho anteriormente, y también en la estación de Linares Baeza, ¿no? Con lo cual se va a garantizar la limpieza de la ciudad, tal como la estábamos contemplando hasta este momento, hasta ahora, e incluso añadiendo algunos distritos más, con lo cual queda garantizada la limpieza de la ciudad. Y, por supuesto, también los colegios públicos, con la misma periodicidad que había anteriormente y con la misma calidad del servicio. El contrato es de 15 años, como se decía en el pliego, y yo creo que hoy es un día en el que hemos culminado ya un proceso de años, y que, según la mesa de contratación, irá a pleno, como digo, en el próximo mes de mayo, y la adjudicataria en estos momentos, pues, la empresa Urbacer. Coincidió la finalización del convenio colectivo con la salida del pliego en el pleno de diciembre, ¿no? Antes del 31 de diciembre, la empresa tenía que denunciar el convenio colectivo para hacer un nuevo convenio colectivo. Entonces, yo creo, esto no es un tema ya nuestro, es un tema entre la empresa y los trabajadores. Yo creo que han esperado a que salga el pliego para hacer un nuevo convenio que regira las nuevas relaciones laborales entre… Pero eso es un tema ya a nivel de convenio colectivo. Nosotros lo único que en el pliego hemos garantizado es que toda la plantilla, ¿no?, que tiene que asumir la nueva empresa, en este caso Urbacer, como si hubiera sido FCC u otra empresa, ¿no? Pero esto ya es un tema contractual entre las empresas y los trabajadores, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no?